Tenemos una actualización informativa referente a un trágico hecho armado que ha dejado como resultado la pérdida de la vida de una persona y a otra persona herida, trasladada hacia la unidad de emergencia de un centro asistencial. Un ataque armado que se origina en contra de dos taxistas que se encontraban estacionados sobre la calzada Tanasio Sur y 32 CAEA con dirección hacia el sur. Lamentable y trágica esta situación, personas que escucharon las detonaciones de proyectil de arma de fuego, dieron aviso a los cuerpos de socorro, en este caso al cuerpo de bomberos municipales, los paramédicos asisten al sector de inmediato, logran trasladar a una persona que presentaba una herida de proyectil de arma de fuego, sin embargo la otra persona ya no contaba con signos vitales. Vamos a entrevistar al oficial Rafael Zúñiga, vocero del cuerpo de bomberos municipales, para que nos pueda comentar la situación oficial. Muy buen día. Buen día amigos televidentes, queremos informar que al cuerpo de bomberos municipales ingresaron varios llamados, pues las personas del sector se alarmaron a escuchar las detonaciones de arma de fuego, por lo cual fueron enviadas varias unidades dotadas de paramédicos y de técnicos en urgencias médicas, quienes al llegar al lugar confirman que una de las personas lamentablemente ya no cuenta con signos vitales, pues las heridas de proyectil de arma de fuego fueron certeras y estas le ocasionaron la muerte. Pero una persona más fue estabilizada y trasladada hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, debido a las lesiones que requerían de atención médica. Muy bien, la persona herida, ¿en dónde presentaba esta herida? Valga la redundancia, oficial. Así es, los técnicos en urgencias médicas, al hacer una evaluación primaria, confirman que esta persona tiene dos heridas por proyectil de arma de fuego en la región del húmero izquierdo, por lo cual, debido a estas lesiones, fue necesario su traslado hacia el centro asistencial para que los médicos pudieran evaluar el daño ocasionado por los proyectiles. ¿Fue identificado? Sí, así es. Fue identificado con el nombre de José Alfredo Galvez Alvarado, de 56 años de edad. Muchas gracias, oficial Zúñiga, por esta ampliación informativa respecto a este trágico hecho armado que deja como resultado la pérdida de la vida de una persona y a otra persona trasladada hacia el centro asistencial. Vemos la lamentable y trágica escena, se trata de dos taxistas, hemos tratado de indagar un poco más respecto a la identidad de ese hombre y nos han indicado que era conocido con el nombre de Jorge Mario, sin embargo, aún se desconoce sus apellidos, está la expectativa de la llegada de los peritos y fiscales del Ministerio Público, ya Policía Nacional Civil ha acordonado el área para, de alguna manera, resguardar cualquier tipo de indicio que pueda contribuir a la investigación, se encuentran algunos agentes uniformados, incluso jefes de comisarías acá en el lugar tratando de hacer operativo en el sector para tratar de capturar a las personas responsables de este deleznable hecho. Es parte de la información que surge de momento, hemos tenido la oportunidad de platicar, de conversar con el dueño del taxi, y nos indicaba que, en este caso, el hombre fallecido, Jorge Mario, venía desde muy temprano a este sector sobre la 32 calle A, muy cerca también del mercado de la terminal de la zona 4, para, de alguna manera, tratar de tener un pasaje, tratar de iniciar la jornada laboral en horas de la madrugada, sin embargo, nunca le comentó estar bajo amenaza de muerte o bien pagando una extorsión, sin embargo, conocemos que acá se paga la extorsión de manera semanal, algunos transportistas nos han comentado eso, y, pues, es lo que se está investigando, si este ataque armado tiene que ver con este tipo de situaciones. Lamentable, lo cierto, lo que podemos mencionar acá en el lugar, es que fueron los dos taxistas de diferentes empresas que fueron atacados acá en este lugar, sobre la calzada Tanás Yutzul, rumbo al sur, en la 32 calle A, esto es en la zona 8 de la ciudad de Guatemala. Muy bien, agradecemos a Alfredo Mendoza por el detalle de esta información, en este caso, las autoridades, pues, ya han confirmado las identidades de las personas afectadas. La víctima mortal responde al nombre de Jorge Mario Pérez Rodas, de 57 años de edad, mientras que su compañero ha sido identificado como José Gálvez Álvarez, quien resultó herido. Recordemos que este ataque armado se reportó en la zona 8 de la ciudad de Guatemala. El Ministerio Público acordonó el área. Tome en cuenta esta información porque se está complicando un poco la movilidad en este punto por el cierre parcial que han realizado las autoridades correspondientes. Gracias por ver el video.